Para revisar los principales diarios del país, vamos con el Mercurio. Este día, viernes 7 de marzo, vemos el titular principal, Pato Muñoz. Democracia Cristiana advierte que diferencias con el Partido Comunista son irreconciliables en derechos humanos. Tras polémica por Venezuela, expresó molestia por suspensión de cita para abordar el tema. También vemos en el Mercurio la fotografía central. Diputados se emocionan y despiden en última sesión, claro, incluso lágrimas de algunos de los parlamentarios que dicen adiós al Congreso. Mira, lo que me llamó la atención, varias fotografías selfies entre los diputados que estaban allí despidiéndose. Está de moda la selfie. Y la fotografía estrena en nuevo Radio Patrulla Interceptor, un espolón de protección que puede ser usado para topar y desestabilizar un vehículo en fuga. O sea, cámaras de seguridad y detectores de patentes son algunos de los habitamentos especiales que tiene el diario. Revisemos del interior del Mercurio la página C6. ¿Te parece, Pato? El informe muestra que Chile es el segundo país de la OCDE con mayor concentración urbana. Es decir, con el mayor número de personas que viven en un territorio más pequeño donde se concentra en esta entidad alerta sobre el rápido despoblamiento rural producido en los últimos 20 años. Es el primer diagnóstico internacional sobre la ruralidad nacional que establece que el país solo tiene 26 ciudades verdaderamente urbanas y que aglutinan el 73,2% de la población. En la concentración geográfica de la población en el ranking promedio de la OCDE, que está bastante por debajo que nosotros. Nosotros estamos en 61 puntos. Islandia está sobre nosotros con 62, aunque las características geográficas son distintas. Luego viene Suecia, Australia, Estados Unidos. Chile es menos urbano y mucho más rural de lo que dice ser. De hecho, una conclusión de las primeras que establece este inédito análisis internacional elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico sobre el perfil de la ruralidad territorial del país. Vamos a ver la portada de la tercera para hoy. Bachelet defiende a futura subsecretaria de Fuerzas Armadas en medio de cuestionamientos. Abogado de Derechos Humanos presentará hoy querella contra el capitán Retiro Víctor Echeverría, padre de la designada personera, en medio de críticas durísimas de los grupos de familiares de detenidos desaparecidos o de víctimas del gobierno militar. En la fotografía, el legado deportivo y en infraestructura de los sudamericanos. Esa foto está espectacular ahí en las anillas, en la gimnasia, que yo creo que es una de las actividades que siempre llama más la atención en este tipo de disciplinas. Cifras de victimización por robo contrastan con denuncias a Fiscalía. Sondeo Enusk arrojó baja de afectados por robo y el Ministerio Público informó de alzas de denuncias. Es difícil entender el tema. Bien complicado. En la página 16 de la tercera vamos a destacar esto que tiene que ver con los costos de tratamientos a enfermos por tabaquismo que llega a los 887 mil millones. Un estudio del Ministerio de Salud indica que el monto equivale a 9,1% del presupuesto de la cartera. Las enfermedades cardíacas representan el gasto más alto para el sistema de salud público. Y Pato, ahí sale por ejemplo la enfermedad cardíaca. Necesita como costo para el servicio de salud más de 217 mil millones de pesos. Altos costos de la enfermedad que están asociados al consumo de cigarrillo. Y por eso también las leyes se endurecen porque finalmente para el Estado es muy caro sanar o más que nada mantener las enfermedades, tratar de curarlas. Todas las que están asociadas al tabaquismo que son muchas. Muy bien, vamos a ir a regiones. Vamos a ver qué trae en su portada el Mercurio de Calama. Soldador muere al reventar una cañería en faena minera. Trabajador de 43 años fue impactado con tal violencia que voló 15 metros. Esto en la minera Esperanza. Colectivos descartan alza de precio en pasajes pese al incremento de 62 pesos en las bencinas que se han acumulado en las últimas semanas. Y el 30% de las viviendas sociales de la región se construyeron en Calama. Mil casas, dice el epígrafe de esa información. Nos vamos a Chillán. Vámonos a revisar la crónica de Chillán. Solución vial para reducir congestión demoraría meses. Recién el lunes la Dirección del Tránsito Municipal presentará propuesta para implementar vías unidireccionales. Y en las fotografías, cinco reos prófugos de la cárcel de Chillán cumplen cuatro años erudiendo la justicia. Igual que a nivel nacional, los más buscados de Ñuble, dice la información. El hombre más alto del mundo deslumbra en Chillán, Nicolai Zavoltri, debuta esta noche en primera presentación del circo Buffalo Bill. Y ahí está. Y ahí ven a las personas por detrás y en realidad les llega un poquito más arriba de la cintura. Tiene un apellido de bielorruso, ¿no? ¿Qué será? Sí, ¿dónde será? Por esos lados, ¿o no? Lo vamos a buscar en Crónica de Chillán. Antes, el pronóstico.